La Universidad de Costa Rica abrió sus puertas a agricultores del país, quienes expusieron sus productos orgánicos durante la reciente Feria Agroecológica. La feria se realizó en el Parqueo de Ciencias Agroalimentarias y contó con ventas de alimentos, intercambio de semillas, frutas y granos básicos. El cultivar los productos orgánicos es preservar la vida, es poder garantizar y aportar a este planeta la sobrevivencia de la vida, de la naturaleza, producir sin contaminar, producir donde estamos generando alimentos, salud, es como lo más importante que podríamos hacer a la hora de cultivar y de esperar un plato de comida. La feria contó con la presencia de Vandana Shiva, reconocida científica, filósofa y escritora india, quien llegó al campus universitario para darle herramientas a los agricultores en la lucha contra los estrangénicos y plaguicidas en el país. Pero, ¿cuál es la importancia de consumir productos orgánicos? Más bien como agradecer a la vida principalmente, ¿cierto? Tener productos saludables, productos que no nos están matando y tampoco están matando a la tierra, productos que no están matando a las personas que trabajan en el campo, ¿cierto? Al igual que ellos, anímese usted también a probar productos orgánicos.